No calles, eh, no calles Eh, ahí, ahí, pon el pie en la grande, en la grande El otro pie en la grande No, no, ahora, ahora, agáfala, agáfala, agáfala Adá, a la sobra, a sobra Ahí, 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 ahí Son muy duras las suelas y resbala, tío Ahora, ahora, que esta, que esta Este se cae, este se cae, este se cae Es que resbala, tío Gracias